Armando Morales González Cuando disparó la última vez ya tenía récord por robar armas. Yo lo sé porque fui herida por él en mi negocio. Me defendí y pude dispararle. Mi nombre es Wanda Torres. No se dejen confundir. El derecho a la fianza se queda igual. Pero este domingo votaremos sí para dejar encerrado sin fianza solamente a los gatilleros y asesinos peligrosos. Vota sí, defiende a los tuyos. ¡Gracias!